... ... ... Vamos a ponerle el agua. Ya se fue la lleva, apago pero se fue. Quiero enseñarle este que es igual a la mía. A la mía este, este es igual tipo ahí, vea. Es una mamalda. ¿Con qué no le cuadra el nombre? Es cortitica. Ya se fue la de la verdad. ¿Ah? Ya se fue la de la verdad. No, son de juguetes. Pero si caminas. No, 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 yo yo si camino. Ya veo la boca y no lo llevo. ¿Qué sabe, hermano? ¿Tiene la plaza? Perfecto para no poner todo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mafalda? ¿Te ha visto la mafalda? Sí, sí. A lo mejor es no de radio. ¿Qué se dice aquel? ¿Qué se dice aquel? y 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